¿Qué pasa, gente? Aquí Carlos. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar, vamos a ver este vídeo de Guthering Waves 1.1 Changes para ver, valorar, charlar y hablar un poco al respecto sobre si realmente Guthering Waves ha tenido un cambio positivo, que ya despoiléo que sí, con esta versión 1.1 y cuánto de tocho ha sido realmente el cambio entre 1.0 y la 1.1. La primera, obviamente nueva área del monte firmamento 1.1, muy pero que muy muy bonita el área y me ha gustado mucho pasármela. Eso sí, se me ha hecho un poco corta y la zona es preciosa, la zona es jodidamente preciosa. Vale, siguiente cambio, Quality of Life, para mí muy 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 bueno. Aquí abajo a la izquierda está puesto en inglés, pero yo os lo voy a leer, os lo voy a traducir mientras tanto. Ahora al pillar nuevos ecos, al desbloquear nuevos ecos, pillamos experiencia del level de cuenta, el cual antiguamente no pillábamos y todos los que lo pillamos anteriormente nos lo han dado en el mail de regalo. O sea, chapó por Kuro Games, la verdad que es un tremendo abuso de compañía, está haciéndolo muy pero que muy 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 bien. Por cierto, si me notáis un poco ronco, lo siento, ayer España ganó la Eurocopa y yo, vamos, la lié a tope en la calle, sin sentido alguno, eh. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro, ¿no? Que para algo estamos aquí. Vale. Ojo, es que vamos a ver, es que vamos a ver, es que esto es una completa locura. Que pusieran el, la Pokédex, el Data Bank a level 21 en vez de 20 el máximo y te garanticen que todos los ecos que pillas a partir de ahí sean de cinco estrellas. Es que ya simplemente con esto, yo cierro el vídeo, plaz, de tener grabación. La 1.1 es la puta polla. Simplemente con esto, eh. Es que no tiene sentido alguno que, que Kuro Games nos haya hecho esto en un parche. Un parche, tío. Un solo parche de juego. Y ya nos han quitado los cuatro estrellas del medio. Cuatro estrellas. A chuparla. Ya no salen más. ¿Qué sentido tiene esto? Después. Siguiente cambio. Ahora, al completar un tacet field, un campo tácito, la animación que estáis viendo a la izquierda ha sido completamente desechada, eliminada al carajo. Y esto mucha gente dirá, oye, ¿por qué lo han quitado tal? Está chula. Vale. Eso es porque aún no habéis llegado al momento en el que toda tu resina, toda tu estamina diaria, toda, toda, toda la gastas en estos eventos. Porque este es el verdadero endgame en cuanto a gastar la estamina diaria del juego. Y aquí te vas a tirar mucho, pero que mucho tiempo espameando estos campos tácitos. Y si encima te tienes que ver la animación todas las veces, te quedas loco, te quedas... te quedas babita, eh. No tiene sentido la pereza que da ver esa animación diez veces seguía. Vemos aquí el tiempo que se ha ahorrado, y de hecho, no es que se haya ahorrado ese tiempo. El Menda se ha puesto a dar vueltas por la zona, mira. O sea, podría haberlo terminado mucho antes y pillar la recompensa. Pero, honestamente, esto para mí es game changer, eh. Game changer a la larga. Esto es un cambio que, bastante infravalorado por la gente actualmente, pero en el futuro, hacedme caso que vais a agradecer esto, vamos, con toda vuestra alma. Siguiente punto. El coste de dinero necesario para subir los ecos ha sido bajado mucho, eh. Lo podemos ver aquí como pasándolo el mismo, la misma experiencia, imagino, que habrá elegido. Bueno, no sé si hay la misma experiencia, a ver, en este 68, este 52. Si yo creo que en los dos llega al más 25. Pasa de costar 57.000 a 14.000. O sea, una rebaja muy, pero que muy gorda. Esto está demasiado bien. O sea, imagínate que para cada eco al máximo que te farmeas, para tu equipo, para tu personaje, que cada personaje lleva cuatro ecos, eh. Te tuvieras que gastar 50 o 60k en cada try, en cada eco al más 25. Es muchísima pasta esto. Es que, es que, es que de verdad, eh. Es que pueden parecer pequeñas tonterías, pero que se hayan dado cuenta de estas tonterías en un solo parche y los hayan cambiado en el primer puto parche, no tiene sentido alguno, tío. Han añadido mucho más tiempo a este evento y también lo han mejorado porque antiguamente si ibas muy rápido, algunas veces no podías pillarlo bien. Y ahora han puesto mucho más tiempo para que vayas más tranquilo. Después, esto que va a ser implementado ya en todas las versiones que, para mí, chef keys, la verdad, chef keys, que hayan puesto el mapa con diferentes capas, me parece muy, pero que muy, muy, muy top, porque ya simplemente en el monte firmamento hay superficie, parte de las cuevas, parte baja por debajo de algunos riscos. Esto se agradece un montón. Y más en siguientes zonas en las que hayan cuevas, hayan zonas así con diferentes niveles de altitud. Esto se agradece muchísimo que de aquí en adelante lo vayan a poner en todo el juego. Siguiente. Esto a mí me ha venido de bien. Yo esto lo uso todos los putos días del juego, de hecho, mira, lo tengo aquí abierto. Abrimos el mapa a ver si no me deja de mentiroso. ¿Se viene? A ver, mira, aquí yo esto lo uso un montón para hacérmelo 100% de todas las zonas. Yo me pongo con ese el mapita y encima a la vez me pongo el mapa interactivo este de aquí y voy quitando todos los puntos de todos los cofres que voy pillando y me hago literalmente la ruta de chinofarmeo histórica. Así que en la 1.1 han aumentado un montón el rango y se agradece que flipas. Puede parecer que no es mucho, pero es mucho aumento. Es mucho aumento. Vale, nuevas comidas. Sin más, ¿no? Cada parche van a meter nuevas comidas. Está bien que vayan metiendo nuevas cositas. A ver. ¡Oh! ¡Wow! No lo había leído. ¿Qué dices? El cerdo agridulce este aumenta el chance de que te cagan los ecos en un 50% durante media hora. Pero pone solamente, solamente hará efecto. Ah, vale, para tu propio resonador en modo cooperativo. Perdón, había leído mal. Nada. Que si estás en cooperativo, obviamente te lo tienes que echar tú y tu colega, claramente. Y esto te da un 25% más de materiales durante media hora también. ¡Dios! Comida muy, muy tocha para farmear, ¿eh? Pero absurdamente tocha. ¡Qué buena! No era yo ni consciente de la existencia de esto, ¿eh? ¡Hostia! Es muy, pero que muy, muy, muy buena, ¿eh? Vale, al parecer en la tienda hay nuevas recetas también. Vamos a verlo. Vale, 32% de crit damage y drop rate también de los ecos un 20% en vez de un 50. Este es igual que el otro cerdo, pero un poco peor. ¡Pero Dios! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué buenas comidas! ¡Qué buenas comidas! 50% más de materiales cuando mates enemigos con el tofu relleno este. ¡Qué abuso, tío! ¡Qué abuso, eh! Muy, muy bueno, muy bueno. A ver. Nuevas galerías en la 1.1. Vale. ¡Oh! En la que puedes ver tus personajes en 3D y tal y todos los que tienes de manera como un poco más en detalle, ¿no? Con el modelo en 3D. Puedes clicar en el personaje. Pero imagino que sus voces, sus diálogos y todos los temas, ¿no? Guau, ya ves. Mira, 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 mira. Todas las cinemáticas, todo está aquí, ¿eh? Esto para la peña que os more el lore. Es muy, pero que muy, muy, muy bueno. A mí me puede dar un poco más igual, pero oye, siempre está bien. Si hay una cinemática que te ha molado mucho, que es muy épica o lo que sea. Plash, la puedes ver aquí todas las veces que quieras. Misiones de compañero con todos los diálogos. Esto está muy, muy bien. Mejora muy, muy buena, ¿eh? Para un cierto público de la población, no para todo el mundo, pero... Esto, muy buen añadido. Que han mejorado las dailies y han puesto un montón de dailies nuevas. A mí, honestamente, sé que hay gente que ha habido un poquito de opinión controversial con esto, porque dicen, eh, a mí las dailies me daban igual antes, las hace igualmente. Sí, a mí también, pero yo era de esos que decía, tío, las dailies, honestamente, se me hacen pesadas de hacer, se me hacen coñazo. Y ahora, con esto de aquí, te las haces así, en un abrir y cerrar de ojos, y encima hay mucha variedad de dailies. Que si hacer la ulti tres veces, que si hacer tres habilidades intro tres veces, encontrar cinco cosas por el mundo y pillarlas, derrotar 15 enemigos, esas cosas no estaban antes. Están muy, pero que muy bien. Después, los tags. Esto para los novatos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿eh? Con todo lo que hace el personaje. Si te aumenta el daño, si aumenta el daño de los ataques básicos, si se basan hacia ataques coordinados, si junta los enemigos, si aumenta el daño de X elemento, de otro. Esto es muy, muy, pero que muy bueno en comparación a lo que había antes. Y de verdad, vuelvo a recargar que sea todo esto añadido en la primera, primera versión del juego, me parece una barbarie. La mecánica nueva de pasar el tiempo, del pasado y del futuro. Bueno, pasado y presente, perdón, que tenemos aquí. Muy, pero que muy, muy, muy bien. Esto es todo de la historia, de la quest. Se hace poquillas veces, pero está bien. Romper el hielo, nunca mejor dicho. Los dispositivos para hacer saltos también están bien. Tú sabes, mecánicas guays de todas las versiones. Esto tampoco le vamos aquí a decir que es una locura. Está bien, sin más, ¿no? Típicas mecánicas de puzzles que meten en todas las versiones. Está bien. Se agradece que las pongan en cada versión nuevas cositas así para interactuar con el mundo. Está bien. Los que se rompen los tres y se abre la puerta. Guay. Temas de la historia, está bien. Para mecanismos y eso, se agradece. La curación, que está bien. Yo la he usado alguna que otra vez y me he ahorrado de irme a puntos de cura. Los baños termales que te fulean el personaje. Los desafíos del clan van también. También, también, cositas nuevas que se agradecen que pongan en todas las versiones estas. El hacer esquí hacia abajo también. Te llevas de una zona a otra y encima te pillas recompensa la primera vez que lo haces. Y encima, bastante buenas. Triple cofre de los tochos. Los windchimmer, estos nuevos que han puesto por todo el mapa, que es como los electróculos, estos, como se llamen. Es que nunca me acuerdo bien de los nombres de estas cosas, tío. Pero que al llegar al nivel máximo, pues bueno, te van dando recompensitas y tal. Esto empezó... Yo no sé qué juego empezó a hacer la moda de que hubieran por todo el juego coleccionables de este tipo en los juegos así, gache mundo abierto. Creo que fue el Genshin. No sé si alguno lo hizo antes, que imagino que sí. Esto se ha hecho de toda la vida en los juegos de plataformas y tal. Vamos desde la época del Super Mario, los Banjo-Kazooie y tal, con las estrellas, los puzzles y eso. Pero el primero que lo metió en los gachillas así, tal que yo vi, al menos, fue el Genshin. Y esta gente lo ha... Lo ha pillado. Está bien. Mira, yo no sabía esto. Dejas pulsada la F y te pilla todos los ítems que estén automáticamente. Nuevas flores para mejorar los personajes y para hacer crafteos, tal. Está bien. Mejoras en los ajustes de la cámara para los que juguéis con mando. Esto imagino que lo agradeceréis. Que lo agradeceréis bastante. Porque la cámara sí que es verdad que en la mayoría de juegos, para la peña que juega con mando, es problema a veces. El tema de controlarla y tal. Mira, mira, mira. Le puedes poner ahí para hacer tus fotillos. Le puedes meter ahora remapping a algunos botones. Lo dijeron que lo iban a poner en mando. Aunque no me mola que no puedas tú customizar todos los botones. Porque yo me quiero cambiar el de fijar a un enemigo en teclado y ratón. Que está puesto por defecto este de aquí de la ruleta metida para adentro. Y a mí ese botón no me gusta. Quiero otro botón. Pues no me dejan ponerlo. No me dejan poner el que yo quiera. Y eso me cabrea. Quiero que todos los botones se puedan remapear. ¿Por qué no? Si me pongo unos controles de mierda y quiero avanzar con el F1, ¿a ti qué te importa? Dame un botón que ponga reiniciarlo. Por si la lío y no sé qué he tocado, pues lo reinicio ya está. Pero a mí déjame si quiero moverme con el suprimir hacia delante. ¿Qué te importa a ti? Y atrás con el 0. ¿Qué más te da? Pero bueno. Son pequeños enfados de uno, ¿no? Pero bueno. Vale. Nuevo síntesis de los ítems estos, de los tuners, para poder afinar los ecos. Que eso que está muy, muy bien. Si tienes de los azules los vuelves morados. Y si tienes de los morados los vuelves dorados. Eso la verdad que se agradece bastante porque los morados eran completamente inútiles. No valían pana. Nuevos enemigos. Que están muy, muy guapos los enemigos del monte de firmamento, ¿eh? A mí el Clashman este no me ha gustado mucho. La larva esta sí que está graciosa. Los bichillos estos, los dodos, están giga guapos, ¿eh? Van por ahí pegando picotazos y volteretas y se caen. Y el lobo de hielo. Guapísimo el bicho, ¿eh? Hay uno que es como un boss súper gigante. Este de aquí, tío. El tigre gigante de rayo este que hay a la izquierda del mapa. Que te lo tienes que cargar y te va a dar un logro que es level ciento y pico. Que está más o menos por aquí. Justo aquí, justamente, si no recuerdo mal. Hostia puta el bicho. Me costó matarlo, ¿eh? Me costó matarlo, pero me lo cargué. Está de guapo. Y este también. También hay uno de este por ahí escondido rojo de level 100, ciento y algo. Que te one shotea que flipas, ¿eh? Pero si te lo cargas, ojo que se siente muy rico, ¿eh? Y de estos lobillos también. De estos lobillos hay dos juntos de level 100 que también están duretes, pero son más sencillos. A mí el que más me costó fue este. El tigre de rayo. Sin duda este tío. Me metí unas one shoteadas que flipas. Bueno, y ya. La joya de la corona. El boss de la zona. El juez. El dragón. Madre mía, qué eco. El juez, perdón, que tiene tigre de la E. Madre mía, qué eco, qué eco. Sublime el puto eco, ¿eh? No hace falta hacerle siquiera el cancel, ¿eh? No hace falta nada. El swap cancel. Simplemente tú lo tiras, lo invocas y ahí sale la edad por culo. No hace falta esperar a que la animación llegue a cierto punto para meterle el swapeo. Y si lo haces mal no la terminas completa como la... ¿Cómo se llama esta de aquí? Insomne se llama en español. Feísimo. Feísimo el nombre en español, si se me permite. No hace falta hacerle el swap cancel y nada como el dreamless. Es directamente, ¡plash! Ahí, de una lo invocas, sale la lía y se pira. Tremendo crack este eco. Y encima, visualmente, creo que es top uno de mis eco favoritos. Sin duda. Míralo. Está guapísimo. Encima es súper imponente de ver, ¿eh? La verdad. Para mí se la han sacado. Vale. El crownless también, este enemigo que le han sacado en modo holograma con diferentes dificultades. Está durete este cabrón, ¿eh? Está durete este cabrón. Me lo he intentado en las dificultades más altas y me ha dado serrucho, ¿eh? Está bastante duro. Nuevos ecos también para utilizar de los enemigos de 3 de coste. Yo, honestamente, no he usado... ¡Hola! ¡Qué guapo! No lo he visto, ¿eh? Yo es la primera vez que veo estos ecos de utilizarse porque yo nunca he utilizado ecos de 3 de coste de conactiva, la verdad. Siempre uso los de 4. Creo que es lo más normal, ¿no? Obviamente, este, el del juez. Tremendo abuso el dragón, tío. Que se invoca y no tienes que hacer nada, ¿eh? Después, nos han añadido aquí una lista de las quests de la zona para ver cuáles nos faltan, cuáles tenemos, cuáles no tenemos hechas para ir directamente a hacerlas. Esto, para los que seáis complecionistas como yo, que os guste tener todas las zonas con todas las misiones hechas al 100%, es increíble. Es súper, súper, súper bueno, tío. Te la quitas de en medio en un momento. La nueva historia. La nueva historia, tío. Madre mía, cómo ha mejorado Guthering Waves con el storytelling del juego, tío. Me acuerdo yo que la historia del 1.0 se me hizo bastante coñazo, menos la parte final, pero esta del 1.1 se me ha hecho súper interesante. No tanto texto, bastante cinemática. La verdad que se me ha hecho muy, pero que muy, muy llevadera. Si no la habéis jugado todavía, recomiendo a todo el mundo que la juguéis, porque está muy, pero que muy, muy, muy épica. Encima con Shang-Li aquí, ¡puff! ¡Qué personajazo, eh! Poco se habla de Shang-Li. Creo que es el personaje por el que tengo más hype por sacar perfectamente desde que llevo jugando juegos gachas de los últimos dos o tres años, eh. Creo que no me hypeaba tanto un personaje desde que a Fouha en el Genshin, te lo prometo, eh. Me encanta el personaje de Shang-Li. De fuego, con un fénix, pilla cargas y cuando pilla las cargas al tope le empieza a salir fuego en el cuerpo, una venda en los ojos. Los personajes que llevan vendas en los ojos me flipan. Desde pequeño soy bastante fan de Kingdom Hearts y con Riku, con la venda en los ojos ahí. ¡Pff! Increíble. Este personaje lo voy a sacar, vamos, sin ningún tipo de duda, vamos. Incluso como me pille Don Torrón, le saco el arma, eh. Es que mira, el arma qué guapa, tío. Tío, parece una lanza muy, muy, muy corta. Así como un estoque muy, muy corto de magma. Es increíble, tío. No sé qué hace de la espada, no sé nada de ella, pero me parece brutal el diseño de la espada. Esto es todo lo que han hecho los señores de Guthering Whipsel 1.1. Gente, para mí, honestamente, para ser simplemente la primera update del juego y encima rusheada porque la sacaron antes de lo que se debía, me parece una absurda locura. No me quiero ni imaginar cómo será el juego este cuando vayamos por la versión 2.0. O sea, esto ya es una locura y solo está por empezar. Yo por aquí me despido, gente. Espero que haya molado el vídeo. Yo, honestamente, sin palabras, 20 minutacos de comentarlo todos los cambios. Yo creo que ha sido un cambio del 1.0 al 1.1 tochísimo, muy, pero que muy bueno, con muchísimos cambios. Y yo, acostumbrado a los updates del Genshin, que de una update a otra, la verdad que en cuanto a Quality of Life y mejoras del juego, poquito. Te metían su historia, tus personajes, tus tal, tus eventitos. Pero en cuanto a calidad de vida, es que metían muy pocas cosas por parche. Y aquí, en un solo parche, has metido de todo. Sin sentido. Yo por aquí me despido, Peña. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dejadme una pedazo de licación y suscriptor al canal. Valorad que llevo 20 minutos sin callarme, con la garganta. Jodidísima muerte. Viva Españita, vencedores de la Eurocopa 2024. Yo por aquí me despido. Sed felices, beber agüita y hasta la próxima, señores. Adiós. 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 Adiós.